¡Vamos! ¡Vamos! ¡Serrão, serrão, este é tente a cagar o chão! ¡Oh, oh! ¡Toda-la, tocadaste o ponte a nada! ¡Aí! Y de agora que cheguei, logo poso, penescada. Y de agora que cheguei, logo poso, penescada. Lovo, o meu coração quien sea, mira que mora gente honrada. Lovo, o meu coração exile, mira que mora gente honrada. Lidao, Senhor, ¡Viva también su esposa! 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 ¡Viva también su esposa!